Dime si no podemos ver, ya no puedo ni dormir, yeah Qué locura que eres mi cura y mi enfermedad Me acuerdo aquella vez, eso no fue normal Pienso en tu culo y de una me pongo sentimental Y después de las doce, en el point que ella conoce Pa' un mesa cara de diabla, eso atrás está grandote Tu cintura con mis manos, como Gucha y la combinamos Hasta abajo en la disco nos damos, hacemos el amor sin decir no te amo Y después de las doce, en el point que ella conoce Pa' un mesa cara de diabla, eso atrás está grandote Tu cintura con mis manos, como Gucha y la combinamos Hasta abajo en la disco nos damos, hacemos el amor sin decir no te amo No jala bola, sabe que es buen polvo, le gusta la nota de los hongos Sabe que bien loca yo la pongo, en Panamá grabamos una porno Me dijo no hay problema si la monto en OnlyFan Es famosa en Instagram, pero en la cama se volvió mi fan Se me pega como imán, me tiene todo el día pensando en ti como can Ae, ae, sé que le gustó, le besé hasta los pies Si la pongo en cuatro, le quito el estrés Ella es la presión, maquilla y corté Y yo no soy celoso, lo que quiero es darte, no ser tu esposo Tranqui, yo también soy mentiroso ¿Dónde te busco pa' cerrar este negocio? Y después de las doce, en el point que ella conoce Pa' un mesa cara de diabla, eso atrás está grandote Tu cintura con mis manos, como Gucha y la combinamos Pa' tabajo en la disco nos damos Hacemos el amor sin decir no te damos Perreando, la, 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 perreando La, 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 perreando La, 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 perreando Eso no fue normal Pa' tabajo en la disco nos damos Y después de las doce, en el point que ella conoce Pa' un mesa cara de diabla, eso atrás está grandote Tu cintura con mis manos, como Gucha y la combinamos Pa' tabajo en la disco nos damos Hacemos el amor sin decir no te amo Ay, amor, qué rico sería ganote así, ponete la lengua y touché Y escúpitelo así, rico, ¿sabes? Sería muy rico, te lo juro ¡Suscríbete!